Reporte Agrícola Quincenal El cultivo de girasol registra un importante crecimiento en el área por segundo año consecutivo, finalizando en 643.600 hectáreas. Los cultivos de fina mejoran su condición con respecto al informe anterior por las precipitaciones y temperaturas templadas que favorecen el llenado de grano. La siembra de la oleaginosa se encuentra prácticamente finalizada, registrando un aumento del 5% al pasar de 610.900 hectáreas a 643.600 hectáreas. Norte aumentó un 7%, Centro un 5% y Sur, 6%. La superficie de maíz aumentaría un 3%. Actualmente se están implantando los lotes tardíos. La estimación de las hojas se mantiene en 2,58 millones de hectáreas, que representa una caída del 2%, principalmente en la zona centro y sur, debido al reemplazo por sus competidores de verano. El 3% del trigo se encuentra finalizando la etapa de espigazón, el 94% se encuentra en distintas etapas de llenado de grano, mientras que el 3% restante inicia la madurez. En el área de estudios se espera un rendimiento general de 2.900 kilogramos por hectárea, una disminución del 10% con respecto al año pasado. El 33% se encuentra en llenado de grano, mientras que el 66% está transitando la etapa de madurez. Comenzó la cosecha en la zona sur, representando el 1% de la superficie total. Para las cebadas se espera un promedio general de 3.500 kilogramos por hectárea, una caída del 10% con respecto al ciclo pasado. Los datos correspondientes a la primera quincena de noviembre por la red de estaciones meteorológicas BSP totalizaron 46 milímetros en promedio. El pronóstico de precipitaciones al 28 de noviembre muestra lluvias de hasta 20 milímetros en el norte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Esta predicción favorecería el desarrollo de los cultivos estivales en las zonas norte de la región. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, viví el AgroTour a través de nuestras redes para conocer el estado y rendimiento de los cultivos de fina en nuestra región. Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.